Bueno gente, voy a reaccionar al material del colegio en los años 90. ¡Empezamos! El que dijo lo de el saber no ocupa lugar, ese no ha ido al colegio en los 90, porque llevaban la mochila peta. O sea, es verdad, o sea, tú llevabas la mochila peta de libros y eso, o sea, los que llevaban así la espalda curva, esas mochilas te las arreglaban, porque tenías la espalda así recta, recta, recta. Y no hace falta que irías al edificio de la producta. Pues es verdad, tenías que cargar todo el peso en la espalda. Y luego, a cabo de unos días, tenías un dolor aquí en los hombros y por el cuello que no veas. O sea, con una mochila de ruedas al colegio, igual te tiraban huevos, ¿eh? O igual. Los chumbos la llevaban colgada de un asa. Ahora, si ves andando a alguien así por la calle, tú piensas, ese de pequeño era chungo. Pues igual, como yo, yo muchas veces llevo la mochila así, colgada de un solo hombro. Pues está viniendo de un ácter. Todas las mochilas con colores foci, carú, o perona, decoradas con chapas, tic. O sea, con las chapas de cazafantasmas, o con las chapas de Aztee House. Bueno, yo de pom-pom nunca llevaba, porque eso me parecía una horterada. Bueno, de caligrafía de rubio me he hecho, pero así, que traían sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y luego también tenían hasta problemas, que a mí los problemas nunca se me han dado bien. ¡Madre mía! El libro del barco de vapor, el pirata garrapata. Y los libros... Bueno, yo los del barco de vapor me he leído, pero que es todo. Si el pirata garrapata también me lo leí. Pero a mí los libros que más me gustaban eran los de elige tu propia aventura, ¿no? Que, o sea, tú te olvidabas de leer un capítulo y no pasas al siguiente, sino que tenías dos opciones, ¿no? Dices, pues si quieres saber lo que ha pasado en esto, pues pasa a la página 27. Si quieres lo que ha pasado en esto, otro, pues pasa a la página 42, y así en todos los capítulos. Libros de texto, forrado. Los libros se le da... Es verdad, o sea, tenías que forrar todos los libros, porque si no es igual, el profesor le hace el siguiente igual, te decía, ¿has forrado los libros? ¡Ay, no! Es que se me ha olvidado no sé qué. ¡Castigado! Bueno, yo a mis hermanos, yo creo que nunca les he pasado los libros, pero sí que les dejé los libros a un antiguo amigo del colegio. Porque me acuerdo, o sea, yo estaba haciendo octavo, ¿no? Y mi amigo creo que estaba haciendo séptimo o sexto, ahora me acuerdo, ¿no? Entonces, pues, claro, me dijo, oye, Huerca, ¿me puedes dejar todos los libros? Y yo, claro, toma. Y le dijeron los libros. Y luego nos dijeron, pues mira, cuando estamos haciendo octavo, nos dijo, por eso, pues a los que habéis suspendido séptimo vais a tener una clase de recuperación. Y yo, hostia, que no tengo los libros, solo dejaba este. Y cada vez que teníamos que hacer ejercicios del curso anterior, teníamos que ir a su casa a hacer los ejercicios. Va a ser un lío, madre mía. ...y estaba lleno de dibujos de pelilas. Petado de pelilas. Petado, petado. En la mochila tenías el carpesano, la carpeta azul, forradas con fotos de la Super Pop. Y dentro nosotros... Yo carpeta azul sí tuve, pero luego tuve otra, que era verde, y había un dibujo que no me gustaba nada. Entonces, lo que hice, pues cogí un folio y le pinté una hikurriña, y luego la forré, y me quedó super bien. ...y ellas, cartitas olorosas, cada una con su olor. Pero luego las mezclaban todas juntas, y eso olía al señor mayor con varón también. Bueno, eso es verdad, la chica siempre con sus cartitas de amor, no sé qué, no sé cuántos. Y lo que hice, ¿no? Que cada una con su olor, que algunas te olían bien y otras que decían, madre mía, qué pestazo. Teníamos un estuche, estaba en normal, y el ya de luz, versión dos pisos, ático duple. Bueno, yo tuve uno, que cuando yo estuve en Madrid, era pues como rectangular, ¿no? Y se abre así. Y también creo que era de dos pisos. Luego encima, hasta tenía un pequeño espejito, ¿no? Que tú, cada vez que lo abrías, decías, oh, qué guapo soy. Que dentro tenía gomas de todas las clases. Hasta sacaron con figuras de animales y de Goku. Bueno, es que esas de figuras es que no borraban nada. Por más que borrarse así, es que nada, nada. Que no borraban. La blanca con celofán rosa, milán nata. De goma. Es verdad. Tú cogías esa goma que olía a nata, y decías, guau, me han ganado ganas de comerla, pero hacía así, y decía, goma, goma, goma. Le llaman nata a una goma con olor a nata, y no quieres que nos la comamos, ¿no? No sé. Llámame loco. Y una goma muy especial. Uno de los mejores inventos de la humanidad. Una goma que borraba boli. Borraba boli. El papel, y si te descuidas, la mesa. Eso era, una erija de pinces. O sea, es verdad, o sea, tú cogías esa goma, y empezaste a salir a borrar, y te borraba el boli. Y luego, pues, hicieras, bueno, pero en la cara, va, hacías así, y te dejaba la cara roja, roja, roja. Es verdad, parecía una lija. Las utilizaban los calistas hasta que sacaron el tip, el de brocha, que te dejaba un gurruño ahí, que parecía. O sea, tú cogías el tip de brocha, y te dejaba un pegote, que eso te duraba, bueno, mogollón, luego, para escribir, para escribir, pero superman. Había que borrar a Hongo Tele, y el tip es de cinta, que en dos días la cinta ya bailaba más, que la cinta de gimnasia rítmica, los bolis, el clásico boliví, que nos dedicábamos a morder la tapa, Juan. Bueno, yo sí, yo la tapa, la mordía a mogollón, luego, coger la tapa y lo capabas, hacías, ¡plah!, lo capabas, y lo que, lo que quedaba, se lo comienza alguna vez. O sea, lo que he capabas, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, lo que queda del boli, me empezó así a rascar en el brazo, y me hice una, una aje de la cuarca. Para acaparla, no teníamos que entretenernos con algo, y no teníamos el fornite, se te iba la tapa, y se quedaba seco. ¿Qué decías? Se me va a secar el boli. Pues dale aliento. Boli, boli. Este chiste es un clásico, ¿eh? Había un boli tamaño misil ruso de 10 o 16 colores. Yo creo que tuve uno de esos, pero alguna vez intentasteis bajar todos los colores a la vez. O sea, yo lo intenté y imposible, imposible. No te has acabado, ni uno te has acabado. Y otro de gel con olor a melón, sandía, el olor no lo sé, pero el sabor lo hemos probado todos. Yo creo que no. El mate, con goma de borrar, y el rutin, Stanley, 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 Stanley. Stanley, Stanley, Stanley. Vale, es que es difícil pronunciar ese nombre. Bueno, Stanley, 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 el rutin, el 02, el 04 y el 08, que costaban una pasta. Pues es verdad, ¿eh? Para hacer luego la pantera rosa con ese alguno. Tenías los lápices, los clásicos, el azul, con hueco para poner tu nombre. Sí, tenías ahí lápiz azul, luego en el hueco blanco, pues ahí ponías tu nombre. El nombre, el amarillo y negro, con goma arriba que acababa mordisqueado. Luego había otro, que era de color naranja y también tenía goma arriba, que de esos mi padre tenía, o sea, no estrellas, pero cajas y cajas. Y la goma es que era una mierda, porque empezabas a borrar, a borrar, a borrar, y, o sea, la borra, o sea, la goma te duraba tres días. Uno, con la tabla de multiplicar, ideal para hacerse chuletas. Es verdad. Que había uno que cuando se acababa la mina, se lo metían por detrás, pero al que se lo metían por detrás era así, porque eso valía una pasta, y ahora lo venden en los chinos. Vivíamos en un mundo. Ah, y luego también existían los sacapuntas que eran los normales, ¿no? Que eran de plástico. Y luego los sacaban con formas como de deságono y luego de estos de corazoncito. Y luego estaba uno que era como de hierro, que tenía dos agujeros, uno era pequeñito y otro era mucho más grande. Lleno de colores. Los rotuladores carioca. Como perdieras una tapa, date por muerto. Eso sí quedaba más seco que el culo mono. ¿Es verdad? Aproba el culo mono. Éramos muchos allí, ¿vale? Una mala tarde. Lo tiene cualquiera. Y el permanente. Pues eso, que era para siempre. Pero el permanente no era porque había ido a la pelutería, ¿no? Pero esos también se secaban, ¿eh? Tú tenías ahí un tiempo sin poner la tapa y eso se secaba, pero enseguida. Ah, los rotuladores mágicos. Ponías un color, luego le dabas con el rotulador mágico y te cambiaba el color. De eso estuve yo. O sea, tú ponías un color, ¿no? Luego ponías otro y te cambiaba. Provo a pintar con el color del rotulador que salía al final. Y ah, el subrayador fluorescente. Que hay gente que de pequeña se vino arriba con el fluorescente. Sí, porque tú coges el fluorescente y empiezas a subrayar y decías. Va, voy a subrayar lo más importante. Te lo has asesorado ya todo el libro ahí. Brr, 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 brr. Y ahora son runners. Y estaban los clases de Cor, el mejor. Bueno, yo tengo los cariocas que más o menos son los mismos. Cor, el del color blanco. Eso no era ni blanco marfil ni blanco roto. Era blanco inservible. Es verdad. Estaban los alpinos de madera. Con su ciervo y todo. Las ceras manley. Acababas con las manos que parecían que trabajaras en una imprenta. Con eso se acababas con las manos, pero toda ella de pintura. Te llevaba las ceras manley al colegio y ya temblaba. A los años las ceras manley las utilizaron las chonis para maquillaje, ¿vale? Y las acuarelas. Eso es verdad. También estaban las acuarelas. Que, bueno, yo con estas acuarelas me he pintado. Esta lo computaba 276. Que es como si estuviese envejecida, pero bueno. Y luego también me he pintado. Los coches estos del portacoches. Porque, claro, viene bien así en blanco. Pero, claro, dije, va, los voy a pintar. Y pues los pinté así en rojo. Y luego pues los pinté también en azul. Me han quedado pues un poco mal, pero bueno. Seguimos. Así que eso llevaba una de agua. Te dejaba el folio con tantos puntos que parecía un adolescente con los granos. Pero ¿sabías que iba a quedar genial? Porque el truco era sacar la lengua cuando pintaba. Había un pack que era la regla. La sabía para dibujar estrellitas, corazoncitos y todo. Que servía para medir, para dibujar líneas y para que el profesor te diera así un tolacabe. Sí, o sea, con esa regla, bueno, yo creo que el profesor no estaba cada uno en un... No sé, en la casa. Sí, sí, de verdad, de verdad. La cuadra, el cartabón y el transportador de ángulos, de verdad. Y ahí le ha faltado el compás también. Ah, no sé qué habría sido de nosotros sin el transportador de ángulos. Antes de eso, se llevaban los ángulos con carretillas. También estaba el mapa de España de ríos y montañas, para matemáticas. Sí, de eso se he visto yo, de que... O el mapa de España con todas las provincias. Llevábamos calculadora. Cuantos más botones, mejor. Que utilizabas cuatro, pero petao de botones. Pues verdad. Y luego sacaron el reloj calculadora. Bueno, yo a gente con el reloj calculadora les he visto hacer más chuletas, que bueno... Muy necesario el reloj calculadora. ¿Dónde va a parar? Estaba el papel milimetrado, el papel charol, el de calco, que se te quedaba en las manos como si fueras un minero. Y... ¿Verdad? Te quedan todas las manos ahí, negras, negras, negras. El papel cebolla, que para lo único que valía, era para hacer rima. ¿Tienes papel cebolla? Pues me... ¡Pues me calab! Utilizábamos las hojas de revista para hacer collage, recortando. Y luego se te quedaban las meninas con la cara de las peines. Y por supuesto, la reina de todos los papeles, la cartulina. Con cartulina... Bueno, así que yo con cartulina me he hecho pelo de todo. Hasta una vez, porque yo estuve viviendo también en Valencia, ¿no? Y vamos a hacer una falla. Y nos dijo, profesor, pues con cartulina puedes hacer cada uno un in-off. O que el in-off es el único de la falla, ¿no? O hacer lo que queráis. Y yo me hice un no, pues un gnomo así de grande. Y con relleno por dentro. Tu nena y con rotuladores presentábamos los trabajos. Hasta que llegó el powerpoint y la letra Comic Sans, que se fue todo por el aire. Si es que hacíamos presentaciones powerpoint pa' todo. Y la letrita esa del comisaje la utilizábamos pa' todo. Y he visto médicos que escribí recetas con Comic Sans. Veníamos a capuntar de plástico y de hierro. Ponías así con la lengüecita. Y te daba cosquillita. Bueno, lo que he dicho antes. Lo de lo guillotina para leñadores. Y el de dos sacapuntas en uno. Que sacan puntados a la vez. No lo he visto yo eso en la vida. Tampoco. Intrigante. Eso lo ha pasado en la vida. No se ha visto, no se ha visto. Llegabas tu diccionario. Yo tenía uno de valenciano que... Yo también tuve uno de valenciano. Que al final del diccionario ponía todos los nombres. Y claro, y en Cuerca, en Euskera, es Jorge, ¿no? Y si es lo que me ponía, ponía Jorge Aceituna. Y yo, mira, bro. Mira, eso pesaba dos toneladas. Estaba el diccionario, que luego ya se dedicaron a la política. Y uno que estaba lleno de banderas. Eso parecía la ONU. O sea, tenías banderas. Al principio del diccionario y al final del diccionario. Y tú, venga, así está la ONU de España. Y ahí, una hora buscando la ONU de España. Así estaba. La inauguración de los Juegos Olímpicos. Que se llamaba Iter Sopena. Sopena. Si es que con ese nombre, Sopena. No te apetendía mucho utilizar el diccionario. Aunque siempre lo utilizábamos para una cosa. Buscar la palabra culo. Y el hermano de los diccionarios. Que de repente un día, en mitad de la clase, te hacían un concurso de dibujos con premios. Ganábamos todos. Y te metían a ti y a tu madre en un salón. E igual te daban un pin. Pero te vendían una enciclopedia. Bueno. En las enciclopedias antes igual te costaban el sueldo de un mes. Por lo menos. Pues si es que te tenías un mueble y todo para guardar la enciclopedia. Pero tu padre te decía. Esto de las enciclopedias es el futuro. Oli, internet. Todo esto es para ti. Y ahí está. Y aquí, cogiendo el polvo en casa. Bueno, pero si os ha gustado este vídeo. Si os sirve en materia del colegio, ¿sabéis? Déjenme un like. Que lo vea. Suscribíos a mi canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Aguu!